De nuevo en su programa Los Osobrosos, canal 10 de Telenor, la persona que nos ven en Estados Unidos, en televisión dominicana, se me fue, dominicana televisión, y también porque hay una televisión dominicana que es diferente, entonces también las personas que nos ven en HD, en el 310, usted no quiere ver en HD, y usted vea la marquita ahí, pa, en el 310, y usted va a vernos todos. Muchachos, miren, son dos muchachos, como dije al principio del programa, son dos muchachos que están, estuvieron preocupados por lo del movimiento serie 5-6, y ellos entendieron que debían crear su propia plataforma, sus propios medios, para ellos exponer los talentos de San Francisco de Macorís, y creo que han puesto talentos de otras ciudades, y eso es interesantísimo. Porque son muchachos que están trabajando para ayudar a más jóvenes que ustedes saben, como este público, que la persona no ve, no es mayor, que la gente cree que lo urbano es lo negativo, son muchachos que quieren echar para adelante, José Luis, tú sabes, y encaminarse. Y encaminarse, conmigo está, la familia musical, de la familia, de la familia, que vino, mire la camisa que vino, mire el flor. Pero pone la camisa, ¿para qué no te trajo regalos? Va a poner un número, va a poner un número, ahora yo no sabía que venía así, tú sabes. No es que el mamá lo está viendo. Yo le dije, mamá, yo le dije, mamá, yo le dije, mamá, oye, tú tienes que poner el canal. Bueno, gracias por la invitación, buena tarde a la gente que sintoniza Sosobroso, ¿verdad? Tremendo programa, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Tú sabes, nosotros lo que estamos trabajando, joseando, atento a nosotros. Sí, pero ¿dónde surge el proyecto? ¿De qué forma surge el proyecto? ¿De qué forma surge? Bueno, como tú dijiste al principio, una preocupación, tú me entiendes, muchos muchachos quejándose, que no había plataforma, no había medio que apoyaran los talentos, tú me entiendes. Entonces nosotros decidimos crear una plataforma para empezar a destacar esos nuevos talentos que quizás no tienen la oportunidad de venir aquí o de presentarse en otra plataforma con un nivel. Y nosotros le dimos la oportunidad, le damos la oportunidad, sin ningún, tú me entiendes. Entonces el tuyo es de la familia musical. De la familia musical. Sí, un hombre. ¿Y el suyo líder? Yo, Urban SF. Entonces, ¿cómo se creó el concepto suyo? Lo mío se creó gracias a la idea mía y de un compañero del barrio. Él ahora mismo no está aquí porque está trabajando. Pero fue con la misma intención. Que no fue que ya tú le sacaste el pie porque te está pegando. No, no, no. Porque eso pasa. No, porque el neto ya no viene aquí. El neto se pegó y está picando más que el diablo. Ya no viene aquí. Sí, sí, sí. Esos son gente que no tienen autenticidad. Entonces, yo lo tengo a él y él me tiene a mí. Entonces fue con el mismo plan que de la familia. Ok. ¿Con ese mismo objetivo? Sí, con ese mismo objetivo. Nada de que, yo no pensaba de que salía a hacer entrevistas a la calle. Y yo nada más ponerlo, tigre mío, venga, uh, mande su frital que lo vamos a meter ahí. Mande suyo que lo vamos a poner ahí. Y así la cosa fue creciendo, creciendo y creciendo. Y estamos aquí en los osobrosos dándole a para. Bueno. Que un logro yo está en los osobrosos. Pero venga, cabrón. Es uno de los palos que ustedes han logrado. Yo había visto cámara así. ¿Pero de mí? No, no. Con esa cámara me va a dar más que la hueva mía. Una de ellas. Una de ellas. A los muchachos, ¿por qué viene este chimoteo conmigo? Paso a explicar. Eso no es raro, Lido. Tú chocas con todo el mundo. Sí, yo siempre choco contigo, pero es que tú chocas con el pueblo. Vamos a buscar las redes. No, no me hagas hablar la gente del PRM. El blanco, dígale. Óyeme, yo pregunto, ¿por qué el choque conmigo cuando yo dije de una iniciativa que vamos a ayudar a los muchachos con un top five? ¿Cómo ayudarlos? Sí, ayudarlos. En el sentido de que, recuerde, de los videos. Porque ustedes saben que pautar en televisión, tú sabes, José Luis. Hay que tener un estándar de... Hay que pagar dinero, o sea, es una pauta. Hay reglas, hay reglas. Entonces, familia pregunta por mí, me ataca, y yo pregunto. ¡Punto para Génesis! ¿Por qué por mí? O sea, porque a mí. Yo, en ese momento, que digo públicamente, que siempre lo he dicho públicamente, yo no debí responder, tú sabes, de esa forma. Pero yo me conté raro. ¿Y cómo fue que tú respondiste? Y más en mis redes. ¿Cómo fue que tú respondiste? Tú sabes cómo yo soy. Sinto la presión, sinto la presión. Hay un público en otras redes. La verdad, no. Y no te miento, familia. O sea, no te estoy menospreciando y estoy valorando tu trabajo. Pero en ese momento, no sabía. Tú sabes. Y me escribe alguien y yo digo, ¿pero quién es que me está escribiendo? Porque es en mis redes. No es que me salió, ni que es en otro sitio. Eso fue en mi Instagram. Le están mandando. Le crean que era un fanático con la tabla cubierta. No, no, no. Dice usted que él supo. Un loquito viejo. Él creía que no es lo que... Mi pregunta es, José Luis. Estamos hablando de un público ciego que no está en las redes y de la televisión y quiere saber qué fue lo que se dijo. ¿Por qué comido? ¿Cómo fue la vaina? No, no, no. Él me espera. Él necesita familia. Explique. Explique usted. Dígalo. Porque tiene que ser preguntada la razón por qué comido. Hable. En la plataforma, creo que fue de Jevito. De Jevito, Jevito. Compañero Jevito. Yo vi una publicación como de una queja. Pero Jevito, Jevito, que yo conozco. Sí, sí, sí. Ok, sigue. Sí. No, ya yo se pongo bien. Vi una publicación como una pequeña queja. Entonces, al yo estar en ese momento, tú me entiendes, resolviendo muchísimas cosas, yo me sentí como esta persona, ¿quién es este que se está quejando? Y yo no lo conozco. No está en el medio. No me he topado con él. Y está quejándose de que esto y esto. Y yo, dime a ver, tú me entiendes, le puse algo picante. Para llamar la atención, pues está bien. Pero que esto es la vaina. Ahora, ahora, ahora. Ahora, luego de eso, tú te diste cuenta quién yo era. Exacto. Tú no sabes quién yo era. No, porque yo no sabía. Que lo sobró. Yo me interpreté muchísimas cosas, tú me entiendes. Ahora, ahora, él sabe. Ya yo sé. Como es, si su amigo de aquella parte le meten un veneno con nosotros. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que yo no saigo el cambio. Los venenos llegan después, después. Con aquella parte. Mi pregunta es, ¿por qué usted se suma, Lidio? Porque yo pregunto. Yo me... No, ya está de mí mismo. Pues no, porque una cosa es. Que si a Javier viene de una galleta, pues mi querés que a Javier lo maten. No, mentira. Eso no es así. Eso no es así. Porque eso son cosas. Eso son cosas. Que uno no... O sea, yo... Uno no es de la calle, ¿verdad? Pero uno es del barrio. Y lo que... Y si tú eres del barrio... No, yo no soy popi. No, popi. Yo no sé, pero... No me vean como popi. Pero cambiaste. No, 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 no. Y yo en el lado... Él se escribió en el barrio, pero no vive por ahí. Cuando consiguió cuatro. Pero el hecho de no vivir por el barrio... El hecho de yo no vivir en el barrio... No significa que no sea del barrio. Entonces, líder... Y sabes, todo el carro X-P está volando. De una. Oye, el Genoman está en chimoteo con el mío. De la familia. De ellos. Creo que es lo que está pasando. Pero me lo están acabando. Y yo digo por seguidores y vainas. Va a seguir. Usted no está sonando en las redes. Y yo veo un montón picante también. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso fue una estrategia. Lo usamos... Lo usamos como... Luego lo usamos como estrategia. Porque nosotros... ¡Potordé! Llamó la atención a que él es y está aquí. Yo ahora te voy a ser sincero, familia. La estrategia no está mal. Resultó. En el sentido de que... Lo que ustedes hicieron, la estrategia... Llamó la atención. Porque, en cierto modo, la gente me conoce. O sea, por el peso que... Por la plataforma que trabajo. Y la estrategia no está mal. Lo que yo vi mal... Que aunque... Por ejemplo, a él le conviene. También porque es un medio. Que nosotros pusiéramos... ¿Sabes? Yo nunca... ¿Sabes? Y si los muchachos lo hicieron y lo corregí. Que los muchachos del exponente se pusieran o a hablar en contra suya. O a hablar en contra mía. ¿Por qué le digo por qué? Porque al final... Estos muchachos a veces ya estaban en la oficina de uno y no saben al final con quién se van a topar. Y yo creo que poner un ejemplo a los muchachos... He visto muchos muchachos que han hecho comentarios contra mía. Y son muchachos que tal vez... Yo tengo un mensaje de ellos... Y ni te conocen. Y no hay mensajes de ellos... Que ellos me han dicho... Fulano, por favor. Entonces... Es un punto. Yo creo... Yo creo que... Para ustedes estaba bien. Lo que yo vi mal... Que tú etiquetaste urbanos a los muchachos para que ellos opinaran. Porque si ellos se meten... Al final, un ejemplo, ustedes y yo quedamos bien. Y ellos... No me sé si tú me entendiendo. Sí, yo te entendiendo. ¿Estás entendiendo? Pero entiendes que... Porque ellos lo hicieron... Pero lo vamos a resolver fácil. Familia y urbano. Ahora le van a decir a su gente... No, mire, Génesis... No, 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 no. Yo soy un roso. Ya nadie se le va a hacer la puerta. Una pregunta... ¿En cuánto ustedes dejaron los views hoy? Antes de entrar en el programa. Eso no es así. No, no, no. Vamos a ver con la convención. Espérate. Que mañana las cosas van a ser diferentes. Es verdad. Pueden tener menos. Vamos a escuchar la exposición de él. Mira, tú sabes que muchos de esos urbanos que te empezaron a atacar... Fueron personas que se han sentido dolidas. Al igual que con otras plataformas. Cuando ellos atacan es porque se sienten dolidos. Porque quizás en un momento te escribieron y tú lo ignoraste. Y tú sabes que en este movimiento hay mucha gente que... Tú me entiendes. Y tú sabes que la gente se llena fácilmente. Entonces aprovecharon en ese momento. Y las personas que te atacaron fueron personas que quizás tú no le quedaste bien. Que no te corresponde. No, no, no. Que yo no le quede bien porque yo no me comprometo con nadie. No, no, no. No, no. Para palete dos meses. No. Y para que tú te claro. Para que tú te claro. Entonces como nosotros somos voceros del movimiento. Tú me entiendes. Nosotros lo que salimos es a defender. Para que ellos no vean a nosotros defendiendo. Tú me entiendes. Entonces ellos se identifican. No, lo que pasa es mirar. Los muchachos. No, los líderes. Yo sé. Ellos se identifican con nosotros. Lo que fulano diga eso es. Ahora mira. ¿Sabes por qué yo te digo eso? Por ejemplo, te voy a explicar por qué. Mira que lo que pasa. A veces no es quien nos genera la oportunidad. Porque aquí siempre. Yo creo que a mí me han pedido entrevista directamente. Y se la ha concedido sin ningún problema. Claro. Hay momentos que no se puede. Porque hay compromiso. Y hay compromiso que uno tiene que cubrirlo. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar un apoyo total a unas personas. ¿Entiendes? Porque esto es un canal de televisión. Ahora, te lo digo por eso porque yo critico en la forma que tú atacas a Neto. Porque tú siempre le montas a Neto. No, yo no. Y tú sabes. Tú tienes que admitir que Neto es el talento. Vamos a poner. Un talento. Un talento de barrio más querido de este pueblo. Va a seguir. Tú voy a decir algo. Sí. No, tú lo sabes. Tú sabes que sí. Él y Filo. Él y Filo. ¡Urbano! Filo, Filo. No, porque el Filo tú no lo puedes mencionar. Al Filo tú no lo puedes mencionar porque el Filo es noticia. El Filo es noticia. Filo no cabe. Pero Neto hace lo mismo que Filo. Ok. Pero él no es talento entonces. Es un talento porque es talento del programa. Sí, sí. Es un talento del programa. Es un programa. Son medios. Y Neto es uno de los personajes que tiene más videos en YouTube con más ratings. Ah, y te voy a preguntar. ¿Qué tiempo tiene Neto en la televisión? Neto es lo que tiene un año. ¿Va a seguir? ¿Un año? Sí. El programa tiene un año y dos meses. Escucha. Un año y dos meses. Neto tiene que lo buscamos para la televisión un año. Y Neto no había participado en ningún otro programa. Y creo que le ha ido bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Escucha. Yo no conozco a Neto. Nunca lo he visto personal ni nada. No lo conozco. Recuerda que al principio lo que empezaron a atacar fueron ustedes. Nosotros devolvimos. No. Pero tú estás diciendo que tú atacas. Después que tú hiciste el comentario en el Instagram. En este día. En Neto, Flo, yo nunca conocí a ese tipo. Tú me entiendes. Mucho respeto para él. Pero tú entiendes que es muy querido en este programa. Es muy querido y todo. Pero si él va a mí estar en atacarme, yo tengo que devolverle. Porque es el trabajo mío. Pero que Neto. Pero que Neto. Neto lo que siente. Que cada vez que tú ponen algo, tú siempre le montas. Yo les he dicho a ellos. Comenta en la plataforma. Si usted lo coge. Si usted se pone el sombrero allá. Esos son problemas. Pero que Neto es un daño igual que tú. Igual que él. Tenemos que apoyar. Nadie le está quitando el mérito. Se le apoya. Se tiene la puerta. Pero tú aceptas lo que quieren a Neto aquí. Sí. Tú lo sé. Vamos a ponerlo más fácil. Vamos a hacer un junte con Neto. Con Neto. Para que la gente vea que no es personal. No es personal. No le estamos quitando mérito. No le estamos quitando mérito. Y tú sabes que esto no es nada personal. Esto es entretenimiento. Cuando estábamos en la red de Picante. Tú sabes que tú me escribiste. Me escribiste varias veces. Y yo te respondí normal. Porque esto no es personal. No. Es que lo único que yo veo personal. Y se va a ahogar. Óyeme. Te voy a decir una cosa. Lo único que yo veo. Porque Neto se maneja diferente. Lo que pasa es que Neto entiende. Tú sabes que hay cosas que tú no lo has soltado. Y ahí te has soltado un poquito. Yo no lo tengo agarrado. Pero. Pero que sí. Está mal. Se gasta su cosa. Está mal. Está mal. Está mal. Porque es que nadie piensa. Nadie piensa. Pero. Es algo de esto. Yo no me. Exacto. Pero yo creo. Entonces Neto. Ahora. Que quede eso. Por eso te digo. Ve como se a veces se involucran terceros. Que tal vez no estaban en inconveniente. Y se. Se ganan una indiferencia innecesaria. No sé. Si ustedes me están entendiendo. Bueno. Nosotros corremos. Te entiendes. Te entiendes. Ahora. Y todo el mundo. Tú sabes. Así como lo apoyan ustedes. Nos apoyan a mí. Tú sabes. Al final. Como ustedes dijeron. Esto es entretenimiento. Miren. Hicimos un comentario. Yo no sé si ustedes lo escucharon. Las palabras textuales que yo dije. Yo dije. Que. Uno de los exponentes. Que puede pegarse. La palabra pegar. Es cuando tú. Coges un material musical. Y conectas con el público popular. Esa persona. Para mí. Puede ser posible. Después de Capuchino y Don Miguel. Don Miguel. Y por la forma en que está trabajando. Ah. Que de lo tuyo. No. No. Te estoy diciendo en el sentido. En mi opinión. Ustedes dijeron. Que yo puse un huevo. Porque Ridelfi es más conocido. Yo creo y entiendo. Que no es lo mismo. Ser conocido. A decir. No él. Porque fue familia. A pegar un tema. Entonces. Yo quiero ver tu punto de vista. El por qué tú entiendes. Que después de Don Miguel. Y Y City. Perdón. Y Capuchino. De pegar un tema. Es Ridelfi. Porque eso fue lo que yo. Basó mi tema. Quieren decir que por ejemplo. Don Miguel y Capuchino. Son las que representan a San Francisco. ¿Tú me quieres decir eso? La cara. No. Yo dije. Pegada. Yo dije. Yo dije. Pegada. Yo dije. Pegada. Pero cuando tú te refieres. Yo refiero a San Francisco. No. Exacto. Por eso yo dije. Yo respeto el comentario de Jevito. Y lo entendí. Dije. Lo entendí. Pero yo entiendo que en pegada. Quien va a ser el tipo que va a pegar un tema. A veces se debe ser muchacho por la forma en que está trabajando. Sí. Eso sí. Le digo yo. Y puse a clare. Que deje de estar comiendo hamburguesas nueve en Boston. Y que venga para acá. A la hora que aloja esto. Primeramente. Y tú ya he visto tan erróneo. Porque Capuchino no lo consideramos parte del movimiento. Porque Capuchino está en otra agua. ¿Tú crees? ¿Tú entiendes que es por ser de Nueva York? Ellos tienen otro movimiento. A Capuchino se lo bebieron. Pero es de San Francisco. Es de San Francisco. Pero tiene otro movimiento. A Capuchino ya se lo bebieron con galletín y toda la vaina. ¿Cuándo no sale por qué será? ¿Aquí fue donde él sonó? Bueno. Pero no la grabó aquí. Pero no la grabó aquí. El lewéi. Pero ya ha grabado video aquí. El lewéi. El lewéi. El lewéi. El lewéi. He grabado video aquí, Capuchino. En televisión el tiempo es corto. Está bien. Vamos a sacar. Vamos a tomar el tema. 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 La pregunta del público. Espérate para que no se... Espérate. ¿Quién entiende usted que va a hablar del micrófono? Ah, joder. Ridel. Declarado. ¿Para ti quién es? Mira, lo de White City es promo. O sea, lo hace cualquiera. Urbano se fue, se mete el título y tiene un billete. Y pone a los foques a verle ahí un tema y de todo. Y puede decir... O sea, que Santiago... Es la consistencia. Te lo digo porque yo conozco a Santiago. Santiago es difícil. O sea, para tú convencer a Santiago de que te vale un tema y que te lo subo en tus redes. Te lo digo. Hay personas que le han ofrecido dinero a Santiago y Santiago dice que no. Yo te lo digo. Una gente que tú le dices a Santiago, si no tiene una convicción del tema y él entiende que la cosa va caminando bien, y no te lo apoya, yo lo conozco. Usted fue sin pagar el programa de... Sí, pero que... Igual que cuando él viene, él conmigo se comunica. Pero déjame te digo. Tú mismo dijiste. A veces el dinero paga la promo o paga las relaciones. También hay personas, por ejemplo, como yo o como otra gente, que tiene relaciones con medios de la capital por amistad. Y tú sabes que Ridelfi tiene un muy buen equipo de trabajo. Y antes tenía un súper equipo de trabajo. Ahora no igual que antes, pero lo tiene. ¿Tú entiendes? Entonces, al final, una promo o no es promo, porque, óyeme, una relación, ustedes lo saben, que saben de la música, una relación vale más dinero que cualquier promoción. Porque hay gente que tú le pagas los cuartos en la capital y te los roba normal. ¿Tú entiendes? Él ha sabido invertir el dinero de la promoción, como tú dices. ¿Pero quién? White City. Ha sabido invertir dinero en la promoción y le ha sacado provecho. Porque yo veo gente que sí invierte en dinero y no se le nota. No sé si tú me entiendes. ¿Tú entiendes? Por esa razón. O sea, tú no puedes descalificar a nadie por una promoción. Tú puedes descalificarlo por el resultado. Pero no por la promoción, porque todos promocionamos. Ridelfi promociona en un momento. ¿Tú entiendes? A nosotros en la capital no tienen un respeto, no conocen. Pero yo no puedo decir que yo soy un comunicador más conocido en la capital. Independientemente me conozcan todos. Porque yo sé que es porque tenemos una relación. Ahora, el talento es otra cosa. O sea, tú puedes decir que tú te peques primero que yo en la comunicación, en la capital. Y a mí todavía me siguen conociendo más personas que a ti. Pero estamos hablando de tu pegada. O sea, no estamos hablando de las relaciones mías. Es lo que yo entiendo. Ok. ¿Tú quieres decir que los puntos se confundieron? Porque tú estás diciendo que era... No, yo lo especifique. De lo que posiblemente se puedan pegar. ¿Tú me entiendes? Pegar. Entonces, lo que nosotros entendimos fue que tú estabas como quitando a Ridesfiela y quitando la trayectoria. Como que... Pero él me la dio. Pero él me comentó bien. No, no. Ridesfiela de vaca, ¿no? Porque Ridesfiela no, tú sabes. Pero él me envió mi vaina a mí para que yo... ¿Qué es lo que trabaje usted ahí? Porque tú me entiendes, no te va a responder a ti. No, 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 no. Pero lo que nosotros entendimos fue que tú quisiste quitar la trayectoria de Ridesfiela y para poner a este muchacho que lo que tienen son dos o tres meses. Y tú me entiendes. Y tú sabes que Ridesfiela tiene una tremenda trayectoria. Pero es como te digo. Cuando yo dije la palabra entiendo el jevito es porque estoy de acuerdo con el jevito. Ok. Cuando yo... Por eso el video se pone claro. Después yo digo, quien yo creo que va a tener una pegada, una pegada, quien va a ser el que va después de Miguelo, va a ser él. Porque el hecho de que nos conozcan a Ridesfiela, a mí, a Melisa, a un grupo de gente que trabajamos aquí, que ya trabajamos, no nos hace que estemos pegados. ¿Usted entiende? El hecho de que nos conozcan no nos va a hacer que estemos pegados. Nos conozcan los medios. O sea, hemos trabajado para poner una relación, la gente. ¿Me entiende? Pero pegar o ya conectar con el público es otra cosa. O sea, de tener un éxito musical. Que mi hermano Ridesfiel, lo queremos, lo adoramos, lo apoyamos y todo, todavía no ha tenido un éxito musical que ya le dé el brinco a él poder ser ya figura nacional. O sea, no que no lo ha tenido, él lo tuvo. Lo que pasa es que ahora mismo en el momento quizá no lo tiene. Tal vez, tú sabes, o tal vez, tú sabes, el momento no fue al adecuado, tal vez en el género en ese momento. Porque todo depende mucho. A veces hay cosas que te suman. Pero Ridesfiel fue lo soberano. Claro. Y yo estoy claro. Yo fui lo soberano. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, pero no estaba comparado porque tú eras en medio. Pero te estoy diciendo en el sentido de como, así como hay personas que han logrado eso. O sea, personas que lo han logrado. Emil, él estuvo con nosotros. Jorge Luis. ¿Me entiendes? Son personas que logran hacer acercamiento y hacer cosas de promoción y que le ayudan por relaciones que le beneficia a su carrera. Y eso le beneficia muchísimo. ¿Me entiendes? Ahora lo que yo te lo explicaba en el programa era la pegada. Que yo entiendo. Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, tú puedes poner a Rar, que está trabajando muy bien. Vamos a poner a Rar. Vamos a poner a Guayciri. Vamos a poner, por ejemplo, Derry. Vamos a poner, por ejemplo, muchachos te digo que... ¿Por qué tú no me mencionas a la Real Musa? ¿Por qué tú no me mencionas gente que yo no sé quiénes son esas personas? Pero que te estoy hablando de gente que están haciendo una inversión alta. No sé quiénes son. Sí, pero tienes que entender que son personas que están haciendo una inversión alta. Y la Real Musa y Felipe no están haciendo inversiones altas. Son muchos que pueden pegar más fácil que ellos. No, pero están haciendo inversiones altas. Pero yo te estoy mencionando lo que se están viendo, lo que están promoviendo. Tú sabes lo que... Porque una cosa es lo que nosotros vemos nosotros aquí. Y otra cosa es lo que nosotros vemos allá. Por ejemplo, en Estados Unidos hay otra cosa. ¿Me está entendiendo? Porque nosotros no podemos apasionarnos con lo que vemos aquí. No nos apasionamos con lo de aquí. ¿Tú entiendes? No, tú me entiendes. Tú tienes que saber que hay otro público. Hay otro público. Está bien, pero que esa gente... Y yo sé que cualquiera de esos muchachos puede ser el próximo. Porque todo va a depender de cuál de ellos es que va a gustar. ¿Tú entiendes? Claro, tú tienes que entender que el que a veces tiene un poquito más de recursos, tiene un poquito más de Gabela. Igual que... Ahora, ¿dónde está Derry? Igual que Ross. ¿Dónde está Derry? Él tiene cuarto. ¿Dónde está Derry? En Estados Unidos, ¿verdad? Allí es más fácil trabajar música porque allá tú puedes conseguir pinvertir. Aquí es cotillas reales. No, no, es difícil, difícil. Una vez me dijo Milon, más es nomás, yo no tengo para pagar el estudio. Y es difícil. Y él tiene razón. O Siri, él está mencionando. General G. Son tigres que... No, son muchachos que están trabajando. Trabajando. Pero que yo puse a este niño porque a él se le está viendo un resultado. No solamente por... Sí, sí. No solamente porque está pagando la promo. Tiene un resultado. ¿Y por qué lo comparamos con Riddell? Tú ves en Nueva York y dos personas que ya lo están escuchando como un tipo normal. Entonces, yo le hago su crítica en ese sentido que él no está bien en quedarse... Allá y no venir. ...en quedarse allá y no venir para acá. ¿Qué plataforma? ¿Qué página? Porque tú lo comparas con Riddell y no con Joe and Joe, que tienen como... Tienen... Sí, tiene la misma base. Lo que pasa es que Joan ahora mismo está un poquito detenido en su carrera. Ahora mismo. O sea, está un poquito quitado, tú sabes. Y eso se le respeta porque a veces son cosas personales y cosas así que uno no puede opinar mucho. Riddell y yo dije, en el sentido de figura, de conocer de figura, sí. Riddell es una figura muy grosita de Macquarie, así como lo es Roberto Neri. Tú sabes, estamos hablando de personas, personalidades. Riddell es una. Tiene que estar entre los más conocidos de Macquarie. Y aquí deberían, cuando hagan campaña, todos estos popis aquí de Vane Revitas. Oíste, Jorge. Deberían escoger o a Néstor o a Riddell, ese grupo de personas. Para que cojan pan para él, que Riddell tiene. No, para que el pueblo apoye. No, y que Riddell tiene. Chachones, interesantísimo. ¿Cómo se sintieron? No, súper bien. Págetelo de nosotros. No, no, no. Y, por favor, chancea a Maneto. Tú lo quieres. Lo queremos, no tenemos una en contra de Néstor. Lo que pasa es que él, que se engancha. No, no, no. No lo estáis siguiendo esos comentarios, Néstor. No, pero Néstor está todo. Se le saluda con todo el respeto. Ah, pues. Que le apoye. Ya que el silencio. Yo tengo a Néstor Flor en el teléfono. Néstor, usted en el aire. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¡Ay, ay, ay! Sí, bro, ya el tiempo pasó. Ya hemos tardes. No, no, no. Hable, Néstor. Díganle lo que usted quiera. Aquí está la familia y ese FM Urbano. Que me dé rápido. Saludo, un saludo a ese FM Urbano y los muchachos de la familia. Que la familia se ha pasado en una corta cosita. Por favor, mío, como quiera. Ya, ya. Está pa' y tazas ya. Miren. ¿Verdad que no es personal, Néstor? Miren, muchachos, porque tú vas a salir en el canal de YouTube de Tenedor y la red de Tenedor. Tiene que bajarle dos. Tiene que bajarle dos a él. Bajar los dos. Miren. Ya entre nosotros no existe ningún inconveniente. Los exponentes tienen que bajarle un poco. Es más, que se maten. Gan que se maten con contitos si se quieren matar. Pero esos son los exponentes. No creo que ni gan tiene que atacarte a ti. Porque gan. Ni tito. Tú te ganes mi pupilo. Ustedes hay que engancharlo. Está bien, muy bien. Aquí voy a mencionar. Tú mencionaste ahorita. Está bien, muy bien. A Tito. Tengo que mencionar a Gán o a Piguán. Son los míos. Entonces, ese es el punto. Estos muchachos están trabajando. Hay gente que tal vez no ha entendido muchas cosas porque no son del movimiento. Pero esos muchachos están trabajando para crecer. Son muchachos jóvenes que tienen mucho deseo de superarse. Muchachones, nos vemos mañana. Les pedimos el programa. Y ustedes saben. Bye, bye. Rau. Llegamos y toras. Bueno.